Bueno, pues vamos a ver Nominados al mejor actor revelación ¿Veis? Joder, Federico, los dos hemos terminado aquí Vámonos Leonardo Sbaraglia por Intacto ¡Venida! James Bentley por Nosotros Viel Durán por Más pena que gloria Rubén Ochandiano por Silencio roto Y el ganador es Leonardo Sbaraglia ¡Venida! 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 Quiero agradecer también este premio a Vicente Fuentes a Fernando Piernas a Eduardo Noriega por su incondicional apoyo a Marcelo Piñeiro y bueno a toda mi familia a todos mis amigos en Argentina que sé que en este momento tan tan duro que está viviendo esto seguramente va a ser una enorme alegría y fundamentalmente agradecer a toda la industria del cine español que me ha dado todo, todo lo que se le puede dar a un actor desde que estoy aquí así que muchas gracias y a mi amor, Lupe lo último y a Ramón por su insistencia